Menos cintura, más curva, más plano tu abdomen. Lógralo con Hot Belt. De los creadores de Hot Shapers, ahora Hot Belt. Tu sauna personal que siempre va contigo. La prenda más cómoda que te puedas imaginar para los resultados más efectivos que puedas lograr. Así de fácil, dos tallas menos. Hot Belt, confeccionada con Neotex. La última innovación textil que aumenta el calor al simple contacto con tu piel. Subes tu Hot Belt y comienzas a sudar justo donde tu cuerpo más lo necesita. Es muy, pero muy cómoda. Como me sostiene, me comprime y me hace sudar muchísimo, logré reducir dos tallas. Y lo más importante, aplané mi abdomen y formé mi cintura. Llama ahora por tu Hot Belt a un precio increíble. Y si ordenas ya tu segunda Hot Belt, recibes el gel reductor triple acción completamente gratis. Y a sudar más con Hot Belt. Llama ya.